Y atraer el fuego del enemigo, fuego de cobertura no es mala idea, ¿vale? Fuego de cobertura no es mala idea sobre la posición Aunque no lo veáis, lo que quiero es atraer su intención No gastan mucha munición, pero algunos tiros están muy bien Señores, su presión sobre la casa Charly, estamos en fuego de su presión para darles apoyo Acaba de caer un hombre por una granada a su derecha Charly, hombre caído a su derecha Bienvenidos al canal de Guerra Virtual Bienvenidos al canal de Rospiro Bueno señores, en esta ocasión os aporto un vídeo que para mí es especial Más que nada porque es un vídeo que jugamos, como podéis estar viendo Como habréis visto en las imágenes, con los compañeros de la comunidad argentina Arga No sé cómo definir esto, para mí es que son como hermanos Es verdad, no habíamos tenido una misión conjunta, pero también es verdad que hace muchos años Yo les sigo a ellos y ellos a mí también me han seguido Y mutuamente hemos estado en contacto en ciertas ocasiones Me parece una gente brutal, para mí es un grupo con una seriedad, una forma de hacer Que no me avergüenza en nada decir que admiro muchísimo Es cierto también que a la vez ellos en muchas ocasiones han manifestado ese aprecio mutuo Y eso pues yo quería dejarlo clarísimamente marcado en este vídeo Puesto que soy yo el que me siento halagadísimo Por poder decir que son una comunidad cercana a lo que sería la nuestra Pues nos planteamos el tener una serie de misiones Esta es una segunda misión que jugamos La primera misión, la verdad es que a mí me salió la cosa fatal No sé dónde acabé perdido Nos sorprendieron a los 3 segundos y por eso nos he subido el otro vídeo Pero sí que hacía mucho tiempo que tenía ganas de subiros esta misión Y la verdad es que la misión tuvo muchas incidencias Tengo que decir que esta misión la jugamos en dos días separados Y aquí pues tenéis una primera parte Y luego hicimos un pequeño arreglo que os lo he dejado marcado Para saber dónde continuamos En sí la misión conjunta tiene más de 4 horas y medias de misión O sea, fue agotador Es una misión que requiere de todas nuestras fuerzas De todas nuestras energías Y que además cuesta muchísimo Y es un esfuerzo bastante grande con las diferencias horarias que tenemos ambos grupos Bueno, como podéis entender La misión tuvo un bug, nos falló Tuvimos que continuarla en otro día como os estaba comentando Y eso pues trastoca un poco Pierdes un poquito el hilo de todos los acontecimientos Y además pues se hace todavía más encorrosa Ahora bien, la misión es de un convoy Y esto lo digo en mayúsculas Cuando hablamos de un convoy Para mí son las situaciones más complejas Intentar mantener un convoy con aproximadamente casi 50 jugadores Es complicadísimo Son de esas misiones que cualquier pequeño desliz Cualquier pinchazo por decirlo de alguna manera Hace que todos nos detengamos Que todos nos paremos Vamos, que si nos insultaba alguien por ahí Nos parábamos a saludarle Esto quiere decir reparto de promo entre una de las unidades y otra Y se alargaba muchísimo Deciros que en la misión yo estoy de líder global Hago de mando tanto de las unidades del grupo armado Como de las unidades del grupo Arga Lo que para mí es una responsabilidad enorme Pero que veréis que es lo que me tocó en esta misión Y también comentaros y pediros disculpas Porque en algunos momentos pues se nota una tos Y estaba yo ya en estos días cultivando algo No es una misión de hoy Tiene un par de meses o tres Y pues la pereza de editar un vídeo tan largo Pues ha hecho que yo no me pusiese hasta tiempo después Trasladar desde aquí un gran saludo a mis compañeros de Arga Y nada más, solamente deciros Que en esta ocasión debo agradecer Tres ingresos en la cuenta Paypal Por un lado a Pablo Guguiato de Andrea No sé si pronuncio bien su nombre Evidentemente dos ingresos en esta ocasión De Alfonso Manuel Arana González Ya me lo sé de carretilla Y un ingreso de Eric Gerardo Reina Rojas El amigo de Canadá Yo lo digo así porque yo lo tengo muy bien ubicado Y que se lo agradezco muchísimo En realidad estas aportaciones son pequeñas Pero para mí son enormes Y quiero trasladarles como siempre Pues un gran y enorme agradecimiento por mi parte Nada más, os dejo con esta misión Se os puede hacer un poco pesada Se os puede hacer un poco larga Yo la disfruté como un puñetero cosaco Aunque no es una misión Que tenga demasiada acción Puesto que mi rol ese me corresponde Así que nada más Espero que la disfrutéis Un saludo Y hasta la próxima A ver, atentos a un pequeño planteamiento de la situación Como ya sabéis Pertenecemos a diferentes unidades de la ONU Estamos en Sudán Donde hay continuos incidentes Entre lo que sería el gobierno local Y lo que serían las fuerzas rebeldes Se ha conseguido una supuesta paz Y que nosotros, nuestra tarea Nuestra obligación es mantener esa paz a raya Nuestra presencia no está para combatir contra los enemigos Sino lo único que hemos intentado Durante este periodo que hemos estado aquí Y que llevamos meses Es intentar mantener la calma Y como no Ayudar a los civiles de la zona ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, parece que nos están tomando el pelo En estas últimas semanas Han pasado una serie de acontecimientos Y el destacamento de la ONU De las Fuerzas Armadas Españolas Ha solicitado ayuda Al destacamento de las Fuerzas Armadas Argentinas Debido a que están en un sector próximo Y nosotros no somos suficientes Para contener la oleada De incidentes que tenemos El primer incidente Y que no vamos a tolerar Es que han robado Uno de nuestros camiones de suministros Estamos en serios problemas de gasolina Nuestros vehículos están bajo mínimos Gracias a que las Fuerzas Armadas Argentinas Han unificado fuerzas con nosotros Vamos a empezar a castigar A todos aquellos que se oponen A nuestra presencia en la zona Es más Tenemos además Una antena Que teníamos las comunicaciones controladas Y que ha sido deshabilitada Desconocemos todos los detalles De lo que ha pasado Así que será uno de nuestros principales objetivos Restrabrecer las comunicaciones En el mando conjunto Llevamos un tiempo Intentando atraer o llevar unos suministros A lo que sería el hospital de la zona No nos ha sido posible Por la falta de gasolina Llevamos un retraso de unos cuantos días Pero en esta ocasión Cuando han venido las unidades argentinas Vamos a poder establecer esas comunicaciones Por eso mismo va a haber unas unidades Que se van a ir directamente A recuperar el camión de combustible Es prioritario Y repito Prioritario Devolver ese camión Intacto a la base O si no estaremos totalmente jodidos ¿Ha quedado claro Tropa? Si señor Procederemos a instrucciones En el campamento Quiero que todo el mundo se equipe Se prepare E iremos dando instrucciones Y designación de vehículos Para movilidad Recuerden No quiero que quedemos mal Están con las unidades argentinas Luchando hombro con hombro Con nosotros Así que compórtense soldados Adelante ¡Gracias! Vale, señores Vamos a reunirnos con los oficiales En el sector Afirmativo Vale, estamos todos Vamos a comprobar las comunicaciones Bustero Eh... Frecuencia Radio de comunicaciones Bustero 5 de 5 Vale, chicos Entiendo lo que me oís Mantenemos la comunicación Por esta radio ¿De acuerdo? 5 de 5 de 5 Vale, variación izquierda Arma de la espalda 5 de 5 Vale, vamos a ir al puesto de mando Quiero que reviséis los elementos ¿Vale? Debajo del cartel de allí Venga, señores Variación izquierda otra vez Dirección al este Poneros debajo del cartel Venga, vamos Vayan colocándose unidades debajo del cartel Voy a buscar a los ingenieros Y a los médicos Que se ponga a llorar en mitad del desierto Manda cojones Voy a avisar a la otra unidad Eh, cero Eh, cero ¿Me recibes? Eh, vos directo Muy bien, cero Eh, 5-0 Para comunicaciones globales Con todas las unidades Eh, argentinas y españolas Nos vamos a movilizar A la posición del este Debajo del cartel Para hacer una captura del momento ¿De acuerdo? Sí, ¿qué tal? Copiado Mueva a sus hombres Luego les designaré la operación Vehículos y lo que se crea Conveniente Ok Voy a comunicarme con los médicos Y los ingenieros Proceda Comprendidos Delta, media vuelta Detrás del mío, el paseo Caminando Ah, el cartel Eh, veo que no lleváis radio De largo alcance Necesito que establezcáis 50 Cuando podáis ¿De acuerdo? Iros debajo del cartel Cuando estéis Porque hay un Indicativo De que quieren una captura Para los periódicos ¿Vale? Bien Gran que parece que Queda para los periódicos Muy bien Pues se lo comunicáis Venga Venga soldados Ánimo Ya sé que está lloviendo Y que es una paliza Pero los medios de comunicación Han pedido que tengan Una captura De este momento Tan significativo Donde las fuerzas españolas Y las fuerzas argentinas Van a colaborar En una misión Unos segundos Y procederemos Con nuestro operativo Cuando acabe todo esto Quiero una reunión De oficiales Debajo del camión Delante del camión De suministros Que está al sur De nuestra posición actual ¿De acuerdo? Muy bien Recibido Rompa filas Oficiales Delante del camión De suministros Bueno Como sabéis Necesitamos traer De vuelta Ese vehículo De combustible A la base Tenemos todos los vehículos Con muy poco combustible Entiendo que Con el que tenemos Podréis llegar a la posición ¿De acuerdo? Entonces Lo que quiero que hagáis Es que movilicéis A vuestras unidades Y vayáis A la posición Donde según inteligencia Han encontrado Indicios De que se encuentra el camión Seguramente No estará solo Estará con algunos De los ladrones Que nos han quitado el camino Tenemos autorización Repito Autorización A usar el fuego Nuestra amor Por favor Alejaros un poco Vale Tenéis autorización A utilizar La sala del fuego Ya sé que esto No es lo habitual Que las unidades De la ONU No suelen hacer esto Pero es que A los de arriba Les ha tocado las narices La vergüenza Que estamos pasando aquí Que nos destropeen Las comunicaciones Que nos quiten Los camiones No vamos a consentir Que vayan haciendo Lo que les dé la gana A los rebeldes Por ese mismo motivo Bravo Charlie Delta Vais a partir En 5 minutos Quiero que partáis Cada una de las unidades Tendrá designado Dos vehículos Modelo Hanby ¿De acuerdo? Uno de los vehículos Será artillado Para vuestras unidades Y otro modelo De transporte Para uno de Alfa Entonces Lo único que tengo que Indicaros Es que movilicéis A vuestras tropas Reviséis vuestro equipo Escojáis los dos vehículos Y vayáis en el orden Establecido Bravo Charlie Delta Me traigáis el puñetero Camión Aquí Porque lo necesito Necesito gasolina Y que lo aparquéis Justamente Al entrar a la izquierda ¿De acuerdo? Tenéis una ruta Que es la carretera principal Y luego será Vuestro criterio La única designación Quiero un envolvente Sobre la posición Unidad Bravo Atacará desde el frente norte La unidad Charlie Atacará desde lo que sería El Whisky Y la unidad Delta Desde el sur La posición Quiero que hagáis un envolvente Con vuestras unidades En aproximación Y me da igual Lo que pase Quiero el camión De combustible aquí ¿Alguna pregunta? Rompan filas Escojan sus vehículos Y procedan Venga Movimiento Chicos Tenéis unos minutos Para revisar equipos Si lo requerís Muy bien Con vuestros hombres Vale Médicos ¿Qué tal? Vale Manteneros aquí los ingenieros Y los médicos Que ahora os explico ¿De acuerdo? De acuerdo Van a ponerse en marcha Algunas unidades Van a traernos El camión de gasolina Porque es imperativo Se mueve en estos momentos La unidad Bravo Charlie Delta Vosotros Tenéis designados Los M113 Como vehículo Tanto para el equipo médico Como para el equipo ingeniero ¿Ha quedado claro? Eso es lo que me han designado Y la base Los tenéis aquí detrás Me es indiferente Como os apañáis Quiero ver si puedes Coger una radio De largo alcance Que así ¿De acuerdo? De acuerdo Pues sería interesante Que la tuvieses Igualmente podéis configurar Lo que sería el vehículo Y aquí está Camello Vamos a montar un convoy Cuando vuelva A revisar toda la gasolina De todos los vehículos Para ir hacia la antena Vosotros En principio Lo que vais a hacer Es camello Irá en cabeza Debido a que tiene Un vehículo brindado Uno de los pocos vehículos Brindados Y quiero que os encarguéis De todos los IEDs posibles ¿De acuerdo? Iréis como Víctor 1 Vehículo en cabeza Por ahora Revisad vuestro equipo Y esperad las instrucciones Ok Pues rompa filas Proceda Bravo Ok Vale Tú lo tienes permitido Bien Bravo Está listo para partir Cuando digas cambio Con la destinación Víctor 7 Visto Bravo Veo a Charlie en posición Verifique Charlie ¿No parece que nos dividamos? Tres dos por un lado Y Paco y yo por el otro ¿O tiene que ir? Charlie listo En posición Copiado Recibido Charlie ¿Cuántos vehículos artillados Ha cogido Charlie? Cambio Dos vehículos artillados Por parte de Charlie De acuerdo Charlie la idea era un vehículo artillado Para cada unidad Y un vehículo no artillado Pero mantenga en estos momentos Para no romper Delta verifique que están listos Delta listo para partir Recibido Unidades Bravo Charlie Delta Luz verde Para iniciar la marcha Traiganme ese camión Bravo Recibido Bravo Queda al mando de las unidades En caso de necesidad Bravo Queda al mando de las unidades De asalto Corto y cierro Sí Porque tienen que ir Y volver enseguida Pues se vele Recibido Entonces Ahora Vas a hacer lo siguiente Vas a coger un handbine No artillado ¿Vale? Y vas a prepararlo Aquí en el convoy No quiero que entorpezcas La salida Con dos de tus hombres Que irán a ese handbine Y voy a designar A mi equipo de asalto Con un artillado preparado Para salir Por si hace falta Se van a buscar el convoy Uno de alfa De dos de alfa Estamos municionados Recibido Aquí líder alfa Necesito ubicación De ese posible vehículo IED Repito Ubicación de ese posible Vehículo IED Cambio Bien informo 034006 Negativo Negativo Posible de IED Informo Informo Desde Bravo Tenemos todo el camino Finado En coordenadas 034006 034006 Recibido Envío Equipo Ingenieros Envío Equipo Ingenieros Ingenieros Movimiento Coordenadas 034006 Recibido Ingenieros ¿Pero es de apoyo también? No, Sardillero Ingenieros Recibido 034006 Tiene falta ni decirlo Ah, vale, vale Ian Coge a tu equipo Necesito que de esa cobertura A los ingenieros Pero no vais a hacer el asalto Coge el vehículo Y sigue a los ingenieros Que van en el M113 Equipo médico 2 Equipo médico 2 Aquí mando Adelante mando Aquí equipo médico 2 Necesito que vayáis Con el vehículo ligero Acompañando a los ingenieros Por si pasa Y va uno de mis vehículos Recibido Nos ponemos en mal Y lo chiqueta Chiqueta Estamos recibiendo ataque Recibiendo ataque Recibido Mantenga control sobre la zona Van las unidades de ingenieros Y algún médico a la zona Copia Camello Abrís camino Abrís camino Siguen dos vehículos Uno de médicos Y uno de apoyo Del equipo alfa Venga Coge otro vehículo Artillado Fustero Tráeme aquí otro vehículo Artillado Ya, venga Equipo médico 2 Víctor 2 Chicos, nos vamos Vamos a embarcar Mando, mando Adelante, Charly ¿Han recibido ya los solicitos de médico? Hay un médico en la zona No he tenido el audio Pero hay un médico en la zona Vehículo médico en la zona Enmarcado Recibido de Charly Artillero enmarcado Médico 113 Síganos Nos vamos chicos Vamos a ver qué coño está pasando ahí Saliendo a la izquierda Y primera izquierda Esperado M113 Tenemos combustible Informo en reserva Vamos a quedar sin la suerte Aquí Equipo India Informo Estamos en la localización Están avanzando Para ver el objetivo Camino Es la que está cayendo Dímelo a mí Que voy aquí asomado Cuidado No se vaya a quedar El vehículo atascado En el bar Nos sigue el 113 No lo veo Y no va tan rápido Adelante aquí Víctor médico 2 No, el 113 se ha perdido Alto Si se ha perdido Tenemos que No veo En visual En visual En lo alto Vale Cuidado Que aquí es posible Que haya unidades Amigas Están Ahí están Todos atascados Aquí Alfa Para las unidades De infantería ¿Me pueden buscar Alguna manera De salir De este atolladero? Bajar Y mantenerlo Bien Aquí bravo Estamos Recibiendo Esperando informe De los ingenieros Para A ver si pueden Desactivar O estivar Recibido Ya hay capacidad Tenemos enemigos Delante Podemos hacer un envolvente Para que no tengamos fuego O no tenemos enemigos Ahora mismo En este momento No hay enemigos Vale Recibido Todas las unidades Estamos posicionadas En esta ubicación ¿Hay necesidad De médicos En algún punto Cambio? Negativo Negativo Para Delta Negativo No Vaya Recibido Entiendo que no hay heridos Entiendo que no hay heridos Cambio Dígame Que no estaba Ingeniero Intentando desactivar Eso Afirmativo Afirmativo Eso Ingeniero herido Tomado Médicos Adelante El primer equipo De médicos Avanzando Hagan un perímetro En la zona Chavi Se dirige Manolana A tu posición Cago en todo Tío No arriesgues Dándole una mano Y dándole una mano Manolana Que era el primer equipo Con Paco Así que tengo dos Ingenieros más Ocupándose de aquello Vale El equipo médico Ya está con Con el herido Vale Pues me gustaría Que estuviese sobre el terreno Luego volverás a por el vehículo Vete al terreno Y así me informas De primera mano Oficial de ingenieros Aproximándose Al punto de 11 Lo que me comentan los ingenieros Tenemos una gran cantidad de minas Para ahorrar tiempo Procederíamos A hacer disparos Con el 113 Cambio Luz verde Proceda Necesito abrir un hueco Nada de bajas civiles Repito Nada de bajas civiles Que han recibido Van a abrir fuego Con el 113 Para desactivar las minas Que se han encontrado La carrera No llueve nunca Y nos va a tocar La lluvia del año No me jodas Unidad Bravo Charly Delta Una vez despejada La zona de minas Quiero un avance Rápido Sobre la posición A toda la malla Mantengan la posición actual Y avancen Avancen Arriba chicos Marcado Retaguardia Sobre todo nosotros Vale ¿Qué han liado aquí tío? Mando Mando Proceda Charly Acabamos de pasar Un camión de combustible Parece destrozado Pero estaría bien Que los ingenieros Lo comprobaran Afirmativo Vamos a comprobarlo La unidad Alfa Mantenga Alfa Mantener El equipo India Para Charly Mike Camino despejado Vamos a dirigirnos A las coordenadas Del cruce Vamos lento A 15 km por hora Camino Afirmativo India Despeje la zona Alfa Se queda en retaguardia Con uno de los vehículos médicos Abajo chicos Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar Esos vehículos A ver que es lo que hay Médicos Mantener la zona cubierta Chicos Atrás Todo el mundo atrás Mantener solo los artilleros Necesito el artillero Médicos Vosotros mantener aquí La zona cubierta Ian Compruebame todos los vehículos Por favor Venga Tengo un tango remuerto Allí en 220 ¿Vale? Bien Ian Sobre todo el vehículo De combustible Quiero saber si tiene gasolina O está operativo Nos podría servir Con gasolina No tenemos nada de gasolina En nuestros vehículos Vale De asalto rectificamos El vehículo A ver Los vehículos están impracticables No se pueden mover Pero si tiene combustible Confirmamos que si tiene Algo de combustible No se puede mover Vale ¿Y si lo coge con cuerdas Y me la aparta de la vía ¿Puede sacarme esa mierda De vehículo de ahí? No, no podemos No podemos ¿Verdad? Vale ¿El vehículo que estás tú Fustero Tiene capacidad de movimiento? Negativo Negativo Está Está sin llaves Y no se le puede hacer Un puente Ok Pues nada No podemos moverlos Vamos a seguir con el avance Pero tiene combustible Muy bien Vehículo 1 Y 2 Primero el tuyo Ian Cargar de combustible Ponerlo al lado Sacar la manguera Y cargarlo Venga Vale Urza Vente para acá Pero rapidito ¿Qué le traes? Cagando hostias Fue Embarca en el vehículo Fustero Al vehículo tuyo Porque dentro de poco Tendrás que mover ese Médicos Preparados para mover Vuestro 113 Y aprovecharemos la gasolina ¿De acuerdo? He enterado He enterado Mantener que está cubierta la zona Bien Prevenido Fustero a mi orden Cuando den luz verde Y se aparten Vigilar los sectores Vigilar la zona El suministro es operativo Es verde Sí, sí Estamos repostando Recibido Pues acabé de repostar Y así por lo menos Tendremos vehículos Por si Tendremos alguna necesidad Chicos Van a entrar primero El 113 ¿De acuerdo Fustero? Puedes bajar Si quieres Hasta que entre el 113 ¿Por qué llevas máscara De gas Que anoche Dormíamos Estábamos con Ian De aquí a salto Me dice mi número uno Que el camión de combustible Dispone de dos mil litros O sea Es una cantidad importante Ok Ok Recibido Se acerca al 113 Cuando ustedes digan Que ya están recargados Pero necesito que sea rapidito Lleno, lleno 113 113 A cargar el combustible Venga A cargar el combustible Vale Podéis ir acercando el 113 Estamos quitando el surtidor Ya Va de camino Sacar el vehículo Sacar el vehículo Y mantenéis en la parte de arriba Sin perdernos contacto Si, bravo Escuchame El vehículo El M113 No necesitará Apoyo de la batería Acerca el vehículo 113 E intenta cargar No lo hay más rápido No lo hay formado Solo hay una manquera Ok Pues tenlo preparado Negativo Sigue Aquí equipo Cuando lo tengáis cargado Avisadme Déjalo ya No se ve más Lo han tirado Lo han tirado Vale Pues meten el 113 Acá está Acá está Que la otra Nos estábamos aquí Que la han tirado En el suelo Y nada aún De vuelta Ya Puedes enchufarla Por ahí detrás Si, ¿no? Tiene que mover El vehículo este Aquí en la puerta Sí Inténtalo Bien Está completo ¿Combustible ese, no? Vale Quita Venga Quita la manguera Ajustero Métela en el nuestro Cógela tú directamente Métela Vale Pues métela en el otro vehículo Engánchala en el otro vehículo No la devuelvas No la devuelvas Al Jambi El Jambi Rankel Bájame que tienes A la izquierda Es Subís el 113 A la montaña ¿Vale? Está el otro equipo Allá arriba Proceder Mando Los 113 Tienen 50 electricos De combustible Por si hace falta Después saca el surtidor Se está estimando De que a este pato No vamos a llegar Hasta el Cargando combustible ¿Qué quiere decir Que no vamos a llegar? Tenéis un retorno de minas Dentro del coche Cortos de gasolina Mando Pues si lo tenéis que hacer A pie Lo haréis a pie Pero lo haremos Pero el coche Este no Yo no tengo De este coche No me trajes El tubo Para este coche No Ese coche No Pero si hay El tor de minas Aquí equipo India Para Charlie Mike Le informo Estamos en 048 009 Seguimos normal Recibido Me lo equipan En el salero Enmarcado Venga Arriba Indiquen al 113 Que se ponga En movimiento Detrás de nosotros Alfa No tengo audio Directo Vale Nos movemos Venga Adelante ¿Por qué ha bajado Un hombre? Ey Nos movemos ¿Eh? Atento Líder Bravo Líder Delta Casi por señas Le tuvo que indicar Líder Bravo Escucha Campe Charlie Mike De India Prioritario Informo Mi Victor Está muy Escafo De combustible Charlie Mike De India Prioritario Informo Quedamos Incombustible Estamos En 051 013 Cambio Recibido Recibido ¿Qué ves incombustible Delta O alguno? Aquí Alfa De camino Vamos a Daros abastecimiento No tenemos combustible Pero tenemos que conseguir Andando El Camión Es lo único Que nos puede salvar Nosotros Estamos en medio Fustero ¿Quieres ir por el camino? Por Dios Es que Es que nada El medio de la radio Se está quedando sin batería Entonces Hay que escuchar Por Dios Alguna orden Estoy aquí Con una mano Intentando Entrecambiar las marchas Y todo eso Vamos Aguanta el señor El volante Le puede aguantar El volante Adelante Aquí Alfa Si quieres aguantar Otra cosa Chate ya desembarcado Si el plan De atacar por los blancos Sigue en pie Chate ya puede moverse Al cubrir sus blancos Oeste Del objetivo Plan operativo Procedan Procedan Necesitamos ese camión Y vos lo traerán aquí Vehículo uno Espiga Espiga Por Dios Lider Bravo Lider Delta Me copia Cambio Si Bravo Escucha Si Cambio Me desplazo a pie Hacia mi objetivo Bien Enterado Lider Alpha Me escucha Aquí Bravo Cambio Lider Alpha Alto y claro Cambio Arca silo un momento Ok Lider Alpha Alto y claro Repita Nos dirigimos Hacia el norte De nuestro objetivo Como saben Indicado Perfecto Intenten coordinar El ataque Intenten coordinar La aproximación final Como les indico Vamos a mover Una unidad Al cruce del sur Para ser la unidad De apoyo En caso necesario Las unidades De médicos Especialmente Mando Mando De Charly Proceda Charly Charly En su posición Objetivo Coordenadas 0 5 4 0 10 Visual del pueblo Múltiples patrullas Y múltiples puestos De guardia Recibido A la espera De Bravo Y Delta Mantenga Charly Manteniendo Charly Corpo Venga Nos movemos Vamos a ir De Bravo Alfa De Bravo Informo Estamos en posición Con observación Al sector objetivo Cambio Marcado Recibido Bravo Y Charly En posición A la espera Delta Venga Muévete Por la derecha Sigue la carretera Fustero Vamos a coger El cruce A la derecha Me preocupa Que haya minas Que no hemos visto India Mantenga posición Con la gasolina Miren A ver Si pueden retroceder Ya le indicará El oficial De médicos Para la derecha A la carretera A la derecha Venga Con cuidado Que hay piedra Aquí asalto Estamos en PR El camino está despejado Para vehículos No hemos encontrado Llegado Mientras no se salga Nadie De la carretera Recibido Estamos llegando No te salgas De la carretera Bueno ¿Qué? Me estoy mareando Estás muchísimo El coche Este No Están bien Los amortiguadores Me estoy mareando Mucho Pero No es culpa Asalto Perímetro Abajo Chicos Abajo Tenemos algo ¿Tenemos algo de visual Ian Del pueblo? Pues no Pues sí Ian A ver Ian Aquí Ian Aquí Ian Aquí conmigo Pero ya Venga Joder Ian Es que no entiendo Por qué no habéis mirado Vale Vale Sí, sí Pero bueno El perímetro Llegas Y siempre estableces Eso no hace falta Darlo en orden ¿Ves la casa, no? ¿Ves el búnker Con una metreadora, no? ¿Ves las unidades Amigas Que están Las tienes Directamente a 80 Delta Delta Aquí Alfa Mantén un segundo Estamos a la espera De su posición Para iniciar el asalto Infórmeme Cuando estén posicionados Cambio Copiados Posición actual 0, 5, 4 0, 0, 5 Estamos a 3 minutos A llegar a la posición De ataque Recibido Recibido Vale ¿Me has oído Ian? ¿Me has entendido? No Vale Coge a tus hombres Rumbo 0, 80 Unidades aliadas Han montado Unas trincheras Que son los que van a asaltar ¿Los ves? Ok Quiero que vayas allí Que les digas Que nosotros Taremos apoyo Que no entraremos Pero dispararemos De hecho voy a llevar Allí a mis unidades También ¿Ok? Taremos apoyo Desde allí, ¿no? Eso es Porque desde aquí No tenemos una mierda Cúbrete Que no te vean avanzar Vete por la izquierda Os asalto Llévate a los cuatro Venga Llévate a los cuatro ¿A pie, señor? Sí, los cuatro a pie Chicos Voy a sacar esto De la carretera ¿Me quedo artillero? No, no Fuera, fuera Info, baja Vamos Fustero Debemos abrir fuego Tenemos fuego enemigo Fuego a discreción Fustero Saca los vehículos De la carretera Para que no estén en medio Tombo 80 Nos vamos a ir con ellos Vale, ahora Nos vamos con ellos Chicos Vámonos En rumbo 080 080 A los bunkers De los aliados Ponte a su derecha Ian No vamos a entorpecer su posición Muy ligeramente Pero nosotros no tenemos trincheras Tienes que aprovechar la montaña Unidad Charly Unidad Charly Alfa con ustedes Alfa con ustedes Cambio Sí Íma Tenemos Tenemos una cota delante Que sería conveniente avanzar hasta ella Desde aquí Porque esa cota Lo que nos está es tapando todo Damos de apoyo, señores Intentar cargar alguna trinchera Están avanzando todas las unidades Y nos meteríamos en medio De ellos Intentar darles apoyo Esa es nuestra función ahora mismo Alguna trinchera estaría bien A los lados de esta fiel Y atraer el fuego del enemigo Fuego de cobertura no es mala idea ¿Vale? Fuego de cobertura no es mala idea Sobre la posición No veo ningún objetivo Aunque no lo veáis Lo que quiero es atraer Su atención No gastan mucha munición Pero algunos tiros Están muy bien Señores Supresión sobre la casa Charly Estamos en fuego de supresión Para darles apoyo Acaba de caer un hombre Por una granada a su derecha Charly Hombre caído de su derecha Vale, vale Tranquilos Tranquilos Tiro a tiro Despacio Tampoco de falta Gastar Gastar mucho Vale Amigos delante Amigos delante Equipo médico ¿Cómo va? Tengo una herida en la zona Charly Lancen humo Para cubrir a ese hombre Por Dios Lancen humo Para cubrir al herido Ian ¿Tienes granadero o no? ¿Tienes humo Para cubrir a esos hombres Que están intentando mover al herido? Que tiran el humo Detrás de ellos En vez de delante Voy a ver si tengo Equipo médico Situación No, mantén Mantén Recibido 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 Proceda 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 Equipo médico Avíseme cuando llegue a ese punto Porque daré luz verde Para lanzar unos mertos Y a dar asistencia Pero tú lo tienes localizado ¿Dónde? Charly informa Charly en perímetro De la población Esperando orden Para la tierra Charly Posible Dracunov En la azotea He tumbado No lo vemos Posible Dracunov En la azotea Charly había batido uno anteriormente No sé si Son Son Urza Hay amigos entrando Urza Son los argentinos Bravo a dos metros Bravo a dos metros Viendo entrar a Bravo Bien Bravo ingresando Con un herido Llevando al paredón Recibido Vemos a Bravo Y a Charly En los muros Está claro Sí, pero que no Ahora mismo son peligrosos Comandancia Delta En el propio campo Delta Proceda ¿Dónde están? ¿Dónde están los médicos? Estamos trabajando Sobre el objetivo Están llegando al punto PR Y les voy a pedir Que avancen una vez Estén en el punto de reunión No han llegado todavía Vale Ian Donde está ese médico Unos metros detrás Hay un desnivel Quiero que montéis allí Una posición con sacos Con trincheras Para cuando lleguen los médicos Acercaros rápidamente Que será el punto medicalizado ¿Vale? El asalto os acercáis En el desnivel Diez metros antes Venga, corriendo Vamos Los cuatro Y montad todas las trincheras Que podáis en el frente No cortar la carretera Cubrirles Por si veis algo raro Recordad que hay muchas unidades Amigas Puede dejar su hombre herido O acercar su hombre herido Al punto del cruce Que tienen delante De la furgoneta Del jeep ¿Dónde decís que hay una? Mira, vale Alejaros y destruir Ese proyectil No, esperar Voy a medir a los ingenieros Alejaros chicos Aquí hay asalto Salto para uno Estamos bloqueados Aquellos campos de minas Lo veo, lo veo Mantén el silencio Atrás Charlie limpiando Bravo Inicie entrada también Tenga en cuenta Que están dentro Las unidades De Charlie Delta Mantenga el perímetro Con defensivo Víctor Med En punto de reunión Víctor Avance por la carretera Hasta una posición Donde se encontrará Trincheras Son mis hombres Será una posición Cercana al edificio Enterado de Víctor Med Aquí Mando Adelante Comandante Aquí Delta Tenemos en visual El vehículo de combustible Vale A toda la malla El vehículo de combustible Está en manos de Charlie Repito Vehículo de combustible En manos de Charlie No sale nadie de la zona Limpien las edificaciones Tenemos minas en la entrada Estoy esperando a los ingenieros Repito La zona de la carretera Está minada En las proximidades Cuando lleguen los ingenieros Podremos salir Mantengan perímetro en la zona Cambio y cierro Aquí Alpha Aquí Alpha Prueba de comunicaciones Por 5-0 Cambio Indicar a los ingenieros Y a los médicos Que los tenéis por aquí Que pasen a 5-0 Como canal de mando Quiero un frente En los sacos Cubriendo la zona Chicos El frente lo quiero ya Adelante India Por el momento Luz verde Para los médicos Alpha Los médicos Seguirán a su M-113 Detrás de su M-113 Será quien marque la pauta Así que ustedes Vayan avanzando Y médicos detrás del M-113 De cabeza De India Cambio y cierro Recibido de médicos Procedemos Vale Cuida Asomaros ahí Que nos vayan a detectar Como enemigos Están atrincherados Dentro de la finca Vale Contacto visual Humo verde Médicos en camino Recibido Apoyo Necesito avanzar También los vehículos ¿Por qué tenemos aquí Una caja? Vale Nos podemos llevar los tres Venga A los vehículos chicos El equipo de apoyo Avanzará con vehículos Avanzamos el equipo de apoyo Atento Alfa de India Hay insurgentes Dentro del perímetro Recaución al avanzar Para los médicos Vale Insurgentes Dentro del perímetro Insurgentes Dentro del perímetro Cuidado con los médicos Estoy avanzando Con la carretera Que parece segura Tenemos detector de lina No puedo Tenemos detector Pues activalo Igualmente han pasado Por aquí Detector activado Asalto dentro Al recinto Y cubriendo el espacio Recibido Vamos para allá Apoyo Quiero que toméis La casa principal La casa que está al norte Subir arriba Los tres hombres Cubrir el recinto En todas direcciones Venga India en posición Ingenieros Despejen la carretera Para los médicos Por favor Eso es Vía libre Para la carretera Para el circuito De los médicos De despejar Ya está Ya están atendiendo A todos Vamos a ver Necesito que Aquí hay un Esto es un cuello de botella Vale Necesito un espacio Para poder Abastecer Los vehículos Imposible entrar Al recinto De la casa del norte Vale Pues Atrás O adelante A ver Que hay aquí detrás Bien Me voy a meter El vehículo Por aquí Para dar la vuelta Porque No voy a marcha atrás No veo Vale Y este vehículo Porque está ahí en medio ¿Hay algún herido Aquí asesino? ¿Tienes algún herido Por la zona? ¿Los están atendiendo A los dos ya? Sí afirmo Teniente afirmo Lo están atendiendo Vale Necesitamos mover El vehículo de combustible Para rellenar los vehículos Vale ¿Cuáles están vacíos? Eso es lo que quiero saber Los que están más atrás ¿No? Vale Pues venga Designa dos hombres Que se encarguen De moverlo Y de ir abasteciendo A todos los vehículos Tengo asignados ya Capitán Pues venga Que lo saquen Es que será mejor Que lo saquen A que entren todos los vehículos Aquí A toda la malla A toda la malla Informo Vamos a mover El camión de combustible Nuestra misión es Volver Con el camión de combustible A la base Previamente Va a reabastecer A todos aquellos vehículos Que estén vacíos Todas las unidades Mantienen Las posiciones Y el perímetro Mientras se hace Esta operación Una vez este hecho Nos largaremos A la base Hasta que podamos Reabastecer El camión de agua Que es nuestro Segundo objetivo Mantengan posiciones Y cobertura En el sector Cambio y cierre Creo que todos Los vehículos Están suministrados Ya ¿No? Afirmativo Todo señor Vale Pues vámonos De aquí Joder Asesino Venga Mueve tus vehículos Que nos vamos Recibido Charly Movimiento El camión De combustible En Víctor 5 Venga Ah ya sube Aquí Víctor 1 Interrogo ¿Por qué hemos detenido El convoy? Insisto ¿Quién ha solicitado Que se detenga El convoy? Bravo Bravo Teníamos ataques Repelemos ataques Continuamos Venga adelante Recuperar el convoy No os faréis Recibido Víctor 1 Continuado Marcha Asalto Pegado Al convoy Todos los vehículos Están en el convoy Y siguiendo Intenten repeler Amenazas Pero nuestra prioridad Es llevar el camión De combustible A la base 1 Esas son las instrucciones Enemigo repelido Continuamos Avance Recibido Vale Al parecer Ha habido algunos ataques O sea que tenemos que tener los ojos abiertos Hay un poco de caos en las unidades Les cuesta moverse Porque son muchos vehículos Y tenemos a Alfa Bravo A Charlie A Charlie India Y Geniero El techo delta Se ha fusionado Con Bravo Además los 113 son lentos De narices Lo único que es interesante En algún momento Es que me suba yo aquí Para que tú veas el terreno Por si hay amenazas Estaba apuntando Retaguardia Pero paso al frente Veo los vehículos De ahí en fondo Pues eso quiere decir Que está ya avanzada la columna Retomo retaguardia Ok Ok Mira que lo he explicado Pegar los vehículos a la izquierda Yo los hubiese pegado todos aquí Y así luego les damos la vuelta Y hacemos el carrusel Hay que acercar el camión al otro Para repostarlo El movimiento pesado en la base Espera, espera Vale, entonces atentos Bueno, mientras tanto Esto va a ser la operación, señores Quiero que miréis el mapa ¿Vale? Tenemos la zona Estáis mirando el mapa Os marco la carretera que tenemos asegurada Aproximadamente hasta este punto ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es la carretera principal Pues vamos a hacer una cosa Y es, vamos primero a restablecer las comunicaciones con la antena Antena que nos han cortado las comunicaciones Y así podremos volver a estar operativos Y en el aire ¿Vale? Ya tenemos el camión de combustible Vamos a intentar cargar aquel camión Y el primer Los primeros equipos El equipo Bravo y Charlie Se van a ir en conjunto En dos vehículos Todos artillados Cuatro Jambis artillados Abriendo ese camino Y despejando Metoder Os vais a partir cuando estéis listos Eso quiere decir Dentro de unos segundos Y lo que vais a hacer Aparte de felicitar a vuestras tropas Por haber conseguido La peligrosa tarea De traer aquí El camión de combustible Es llegar al punto de la antena Y rodear Todas las unidades El convoy Estoy a... El convoy 2 El convoy 2 Inicia la marcha Repito Convoy 2 Inicia la marcha En movimiento Equipo de asalto Poneros 50 en el vehículo Poneros 50 en el vehículo Porque si no No podré comunicar con vosotros Ok Atentos a toda la malla Bravo tiene contactos en el fronte En la población de Corcan Atento a toda la malla Este camión tiene una rueda jodida La derecha se hunde Con su flexión independiente Se hunde mucho La derecha Habrán estivado malas horas Eso que es el importante Este vehículo antes tenía gasolina Alfa, alfa Vamos a escuchar aquí Bravo, cambio Adelante, bravo Aquí, alfa Cambio Bien, estamos Retiriendo el ataque La llegada Hacia Gorkam Por el momento Es todo controlado Tenemos minas Minas en la zona Recibido Convoy en aproximación Los ingenieros Harán un lanzamiento Para avanzar A la posición de minas Cuando me verifique Que está limpio Cambio El trayecto Se las trae No es pequeño Además Tener que volver a la base Volver a irnos Si El trayecto La rueda La rueda La rueda Japo Ya baja ese vehículo La parte más baja Estamos haciendo fuego En media colina De izquierda De la cartera No son los amigos, ¿no? Vale, abajo El señor Nos están disparando A dios A dar apoyo Si podéis, ¿eh? ¿Dónde están esos enemigos? Japo Es que no los veo bien Veo a los amigos Media colina A la izquierda De la cartera No son los hombres Que están en la casa, ¿no? Que hay amigos En la casa Lo tienes visual Desde ahí Ok, pues Avanzad ya a la derecha Necesito que el vehículo 1 Avance ya a la derecha Quiero que franquee India, India Avance hasta Y médicos Avancen hasta las ruinas Las ruinas que hay En medio de la carretera Hasta las ruinas Tomado Bueno, hay una especie De muro Y cúbranse en ese muro Estaremos cerca Por si nos necesitan El camión Vale Ya subete en el vehículo Yo voy o el camión Avanzaremos también Hasta esos muros Que hay de ahí delante Bien Zona Semi Controlada Alpha Esperando El ingeniero Alfa Recibido Avanzan los ingenieros India Avanzando Despejen carretera Despejen carretera Vale Está reparado Este humo Es residual Vale, pues vámonos Vamos a hacer que salga ese humo Vale Pop Lleva el handbí a mi unidad Venga Sígueme Hasta luego Gracias Menos mal Que hay gente buena En esta zona todavía Vuelvo con el camión Espero poder volver Alfa, Alfa De Charlie Adelante Charlie ¿Ha abierto alguna Avanzada de llamadas Del convoy? Tenemos Vehículo aliado A nuestras tres A su derecha Tienen que tener El equipo Alfa Que estaba abierto Para cubrirles Recibido Echar récord Bueno Más que a sus tres Ya a sus seis Porque joder Este camión Es un peligro Este camión Es un puto peligro En cualquier momento Se va a la mierda Como te coja Greta Con todo lo que está Tocando el humo No veas lo que va Está ardiendo Vale Traer aquí Los vehículos Chicos El handbí Lo traía Bob ¿Lo has traído ya? Sí, sí Está aquí Convoy Bravo Convoy Bravo Podemos iniciar la marcha Alfa Poneros en cabeza Procedan al avance Ingenieros O sea Mike India Y equipo Alfa Avanzando Te vuelves a encargar Del camión ¿Ya es? Sí, sí Estoy embarcado Pues ten cuidado Con ese camión Tío Que realmente Es que se va Sí, sí Cuando dice tumbar Tumba Lo bueno que tiene Que con la de uno Siempre lo puedo No localizar Sí El enemigo también Sí, sí Aquí Este es bien chau Hablé a alguien Madre mía Cuánto venta Hay aquí Víctor 1 En carrega Vale Alto en medio Alto en medio Alto en medio Alto en medio Bravo Ábrese a la derecha Quiero una pinza derecha Charlie A la izquierda Pinza izquierda Abajo chicos Necesito médico Bravo Puede abrirse a la derecha De hacer una pinza Y aproximación Y Charlie Tienen mucha colina Pueden acercarse Todo lo que quieran Coño Mando Mando Necesitamos un médico En el Jambi De asalto Recibido Ya te han oído Jambi Donde está ubicado Centro derecha Dame la talla Estamos en el Flaco izquierdo De la carretera El segundo Jambi Detrás del que Se está moviendo Bravo A la derecha Bravo A la derecha Recibido Bravo Jambi Proceda Médicos Procedan Heridos ¿Dónde? Afirmativo Jambi izquierda Jambi izquierda Carretera Detrás del Jambi Que está disparando Ahora Vale Todas las unidades De Alfa Vamos a avanzar Menos el herido Claro está Equipo médico Y equipo india Mantengan posición Alfa va a avanzar Por el centro Equipo de apoyo Al vehículo Al vehículo Asalto Cuando esté con el herido Avanzará Los cuatro hombres de apoyo Adelante Al vehículo Recibido Manten Falta un hombre Jazz ¿Dónde estás? Avanza Y a la derecha Tenemos cobertura Y unas piedras Avanza La molina Venga Adelante Aquí Alfa Sácanos de aquí Que estamos A la derecha Mierda Fuera Recibido Ahora le intentaremos ayudar Acabamos de recibir Un RPG En uno de los Jambis Eso parecía una mina Chicos Parecía una mina Ir andando Parecía una mina A la derecha A la montaña ¿Hay herido? Parece Parece que no hay Heridos Parece que no hay heridos El vehículo está dañado Si los ingenieros Pueden repararlo Perfecto Que los ingenieros Avancen y reparen Ese vehículo Vamos chicos Tiene que haber sido Una mina ¿No? A todas las unidades Respeten los francos Derecho e izquierda No tomen la posición De la carretera Si no les corresponde Porque estoy viendo Unidades de Charlie Delante en la carretera Pero el vehículo Lo estáis arriesgando Y fíjate Lo que me ha pasado A mi Detengo vehículo Mandos Detengo vehículo Estamos con vosotros En paralelo a derecha Fuego a discreción Charlie solicita médico Humo verde Flanco izquierdo en abajo Médicos Tenéis que ser autónomos No tengo todas las visuales De la zona Permiso para avanzar Echamos para atrás Echamos para atrás Nos están disparando Médicos Médicos Los heridos Están en la posición Del Humvee En la posición Del Humvee Carretera Asalto Necesito que avancéis Andando Venga Vamos Bajaros del vehículo Y avanzar Claro Pero andando No en el vehículo Venga Capitán ¿Dónde están esos médicos? ¿Se han quedado en retaguardia? El equipo médico Es afirmativo Está en retaguardia Le he indicado Dónde estáis vosotros Porque os he visto Y tenéis otro herido En retaguardia Hay un médico Moviéndose Para apoyar a Charlie Ingenieros Ir avanzando Y revisando La carretera Me parece Que está sucia Recibido Vale Equipo de apoyo ¿Estáis conmigo? Avanzando Afirmativo Afirmativo Equipo de asalto Estamos a la derecha De la carretera Cinco metros En paralelo Con el equipo Charlie Que no ha hecho una pinza No sé qué coño ha hecho Avanzando Hacia la antena Hacia ese humo Necesito que os regrupéis Cuando podáis Estamos con usted señor Sus hombres están avanzando Ok Para las unidades Es prioritario Tomar el recinto Y establecer las comunicaciones Aproximense Y tengan cuidado Que todos estamos convergiendo En el punto central Recibido Bravo Charlie Izquierda India Adelante India Necesito Destino Alfa India Necesito Carretera Despejada Carretera Despejada Vaya avanzando Hacia el objetivo Base Y que toda la carretera Sea despejada Uno de mis vehículos Ha sido dañado Por una mina Recibido Equipo Alfa Llegando al muro Equipo Alfa Llegando al muro En el vehículo Artillado Destruido Adelante India Informo Hanby Fuera de servicio Sin combustible Motor destruido Irrecuperables Cambios Recibido Utilizaremos otro vehículo Quedamos aquí Nos queda Bravo Bravo Ingresando por el este Recibido Bravo Whisky Unidad Atalfa A toda la malla Minas en la zona Hay minas Cuidado señores Hay minas en la zona Y acaba de batir A un hombre ¿Vale? Con todo el respeto ¿Qué coño hacen tú De la línea? Pues lo que vosotros No hacéis Que no sé qué coño Hacíais dando vueltas Venga dentro Hay amigos dentro Hay amigos dentro Cuidado el fuego amigo Cuidado el fuego amigo Unidades dentro Tenemos posiblemente un herido aquí Va a pasar por minas Vehículo de vanguardia No, no, no No son heridos Estas unidades Son los que están en la base Que se las han limpiado Está baja Está baja Son los unidades De defensa De superfírense India Parece ser que hay minas En varios puntos Revise y verifique Aquí India En proceso Informo Bravo Ingresando por sector norte Recibido Bravo Aquí equipo médico Estamos en retaguardia Con el M113 Y el camión ¿No lo tenemos que llevar El camión? Afirmativo Recibido Ahí cayó Tango abatido Eh No habrá que subir Hombre elito Hombre elito Tengo un hombre elito Todos los hombres heridos A la puerta del recinto Vale No subimos por ahora Adelante India Informo Estamos sobre El poblado Estamos justo en el cruce Tengo gente Amiga alrededor Que haya despejado Acá el perímetro Cambio Estamos despejando Hasta la base Despejando hasta la base Es posible que haya Alguna casa sin verificar Casa sin verificar Tenga mucho cuidado Subo Subo a un Puesto de vigía Recibido Alfa Mi gente no va a bajar Del 103 Hasta que tengamos despejado Subo a un puesto de vigía Fuego a la izquierda Fuego hacia La zona Whisky Cuidado Aliado a un puesto de vigía Esquina de la izquierda A ver A todas las unidades Necesito despejar La zona Tengan en cuenta Y es prioritario Que tengan en cuenta Los uniformes Estamos con las unidades Argentinas Y las unidades españolas No se confundan Todos llevamos cascos azules ¿De acuerdo? Hay muchas unidades En la zona Hagan un perímetro Alrededor Y verifiquen Por donde entran Porque no estoy viendo Unidades enemigas Como me indican Recibido A todas las unidades De India Y Mike Ubíquense Justo en la entrada De la base Al lado de la antena Justo en la entrada Carretera Y traigan Todos los vehículos Que puedan A esta posición Que está protegida Equipo de asalto Retroceder Y traer Todos los vehículos Aquí Los que vayáis a encontrar En el sector norte En el cruce Cubriendo norte Cubriendo norte Visto Bravo Visto Voy a traer Todos los vehículos De retaguardia Al punto de entrada Ligero A todas las unidades Tenemos heridos Informarme Si tenemos heridos 113 Mantenga 113 Mantenga Trago Negativo Charly Charly Con integrantes En naranja Por ahora pueden continuar Recibido Mandaré Los médicos En breve ¿Quién cojones Va Escuchando la radio En medio del combate ¿Dónde está Charly? Valtor Nos tramo A la antena Por favor Vale Ok A la antena Vamos a ver Si podemos ver Que falla aquí Si podemos Restaurecer Las comunicaciones Seguidos Charly Condición naranja En humo verde A ver aquí Que ha pasado Esto está limpio A ver A lo mejor Hay que subir Voy a subir Por eso Quiero que subáis Conmigo A todas las unidades Estoy subiendo A la antena A ver si puedo Reactivarla Subiendo a la antena Mantenga Amperímetro Cubierto Cajo en la puta Cajo en la puta Sector No se te hubiese Por un grado Qué bien Está subiendo Conmigo Nos tramo Si Yo también Vamos Pues Estoy mareando Ya ¿Estás Enche aquí? Está aquí El jambilla Si hay alguien Nos va a ver A 10 minutos Compi Hay que seguir subiendo Sigo subiendo yo Vasco Ya está 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 ¿No? Entonces bajamos Sí Ir bajando A toda la malla A toda la malla Estoy con la antena Necesito un tiempo Sin comunicaciones Voy a ir a caminar Charly informas Charly retrocede hombres Para traer sus víctimas Vale Comunicaciones Comunicaciones restablecidas Procedan a traer todos los vehículos Nos vamos a ir en breve A entregar nuestro camión de suministros Bajando ¿Qué es lo que hay? ¡Hasta que los huevos de donde! ¡Tangos en la carretera! Bajando Hostiles Tenemos hostiles En rumbo este Rumbo este Tango neutralizados Tangos neutralizados Rumbo este Tengo múltiples tangos Aproximándose Este Afirmo por la carretera Tenemos vehículo Tenemos vehículo Acercándose El capitán Le van a regar Mieles Estarte con Está Al sureste Está vasco Échale un vistazo Para que Si le quieren Pasco Estás bien Afirmo Afirmo Tengo herido A pie de la antena Herido a pie de la antena Chicos No puedo bajar Estoy en la antena Y hasta que no me limpiéis No tengo capacidad De bajar Herido a pie de la antena Llaman Valleos médicos Han llegado ya Tienen un equipo Cubriéndole el este Están haciendo tiro Al pichón Capital Dime Voy contigo Chicos estoy herido Pero es que no puedo bajar Si bajo me matan Cubrimos el este Cubrimos el este De la base Aquí Indy informando Parece ser que Mando está sufriendo Daños arriba En la antena Estoy Estoy herido En la antena No puedo bajar Si no acabáis con ellos Están al este He acabado con 7-8 Neutralizado Amenaza Estoy con la corda De brazo izquierdo Parece que está despejado Vale Voy a intentar bajar Estoy herido Parece que está despejado Ahora Hay dos médicos Debajo de la torre Bajando Bajando Me abren fuego Estoy bajando Y me abren fuego Del estelete Sí Resbalen por la escalera Ya estoy llegando Vale, vale, vale Ya estoy abajo, tengo un roce en la cabeza Estoy bien, me disparan de arriba Encargaros de este hombre mejor Bueno, la herida es seria Pero primero este hombre Mierda, sangrando Médico, atiéndeme a mi momento Solo necesito que me cosas y todo va bien Adelante aquí, Alfa Aquí, Alfa Aquí, Alfa, adelante Sí, sí, estoy Estoy en la puerta Sí, sí, consultado, estado Me ha costado muchísimo bajar de la antena He bajado de la antena He abatido a unos cuantos por el perímetro Pero sigue sucio Tenemos que limpiar la zona antes de irnos Jope, tío ¿Cómo estoy, médico? ¿Estoy bien ya? Sois unos maestros ¿Este hombre qué ha hecho? Es que ha bajado cuando yo he visto que no podía bajar Si bajaba me daba... No puedo mover del norte, Frago No se puede mover del norte Recibido El vehículo está abatido Los hombres que han bajado del vehículo Pero mantenga la posición Mantenga Aquí, India Disponible para... Comprobar zona whisky Cambio India, en el whisky Tengo a la unidad Charlie Me interesa más que se vaya a Eco ¿Hay amigos por ahí? Grupo Eco Recibido Atento, India Nos vamos a pie Rumbo Eco Vamos a verificar que hay en esa zona Alfa, alfa de Charlie Adelante, Charlie Es posible que haya un enemigo ya entre líneas En... Al north whisky del complejo Entre las palmeras En los edificios se refiere Tengo unidades amigas dentro de ese recinto Recibido Confirmo Que no hay enemigos En esta zona Alfa, de India, cambio Adelante, India Informo Sobre el camino al Eco Tengo un grupo de... Cascos azules Brindando apoyo de ese sector Recibido Porque han venido bastantes tangos Eh... Pues entonces En breve nos vamos a ir Mantenga la posición Porque así me da apoyo en un sector Recibido Volvemos al centro Y mira si el whisky cambia Roger Entonces Ustedes están listos Para iniciar el avance Sobre la posición Necesito una ruta segura Que será Final izquierda Primera derecha Para ir al hospital Recibido Final de la carretera Izquierda Primera derecha Bien, enterado Conducto Arden Estamos en movimiento Vale Eh... Charlie ¿Listo para iniciar la marcha Junto con Bravo? Charlie Listo Un minuto y listo Ok Inicien la marcha Cuando estén Listos Las dos unidades Voy a mover El resto de unidades Con el camión Que es el de suministros Para hospital En breve ¿Quién está aquí dentro? Ahora mismo Estoy delante Del 113 Copy Voy para allá Unidades de India Y Mike Están listas Para iniciar la marcha Aquí India Eh... Un minuto Vale El último vehículo Será el de apoyo El último vehículo Del convoy En la carretera Es el de apoyo ¿Vale? Copiado Mike ¿Cómo andáis Para iniciar? India Listo Ok Apoyo Bravo Bravo Informa Prioritario Tenemos minas Al frente Minas Al frente Recibido Nos movemos Se mueve el convoy Para darle Para llevar a los ingenieros Necesito movimiento India Empieza a moverse Vehículo número 1 Víctor 1 Adelante Equipo de apoyo Al último vehículo A retaguardia Venga Hemos conseguido Un vehículo nuevo Con un hombre Con una unidad argentina Eh... ¿Quién me falta? Ya 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 Son muchos Puede hacerles frente Enemigos a las 12 Enemigos a las 12 Intenten seguir avanzando Si vámonos Estamos todos Tenemos minos Camino bloqueado Mina Camino bloqueado Marcado el mapa Recibido del equipo India Va hacia allí Allí nos haremos fuertes Foga de inscripción Si veis unidades Todos estos que veis aquí Me los he tenido que cargar Desde arriba Porque si no No me dejaban bajar Yo no sé ni como me he caído Si yo bajaba Es que te han dado Te han dado Valtor Cuando bajaba Estaban a mi poniéndome Me estaban agribillando Yo creo que te habrán herido Mientras se ha empezado a bajar Yo no he notado nada Simplemente Estaban quieto Y de pronto Con que te pides control De la bajada Y boom Eso es que te han pegado un tío Bravo Estamos llegando Bravo Estamos llegando India Encárgese de esas minas Prioritario Avance Y encárgese de esas minas El resto de unidades Perímetro Pega bien el vehículo Venga los Aquí India informa Insurgencia a las 12 Del M113 Ya habéis oído Necesito limpiar Antes de que entren los ingenieros Abajo Hay enemigos adelante De las 12 Señores Hay que limpiarlos A todas las unidades Abriros un poco Avanzar en los laterales Tener cuidado Cuando haya minas Fuera carretera Mantengan si puede ser Bravo derecha Y Charlie izquierda Unidades Charlie ¿Pueden avanzar Para esos tangos O desde aquí Los tiene Charlie avanzando Vehículos Flash izquierdo De Charlie Y tropa En paso derecho ¡No! 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 No! Mira que estamos lejos tío Voy por él Médico, médico, adelante Médico, tenemos un herido en la explosión Joder, joder lo que está costando esto ¿Dónde ves tangos? ¿Soldado? ¿Quién sabe? No los veo Aguarda Cursa, ¿Cómo fue la situación? ¿Quedó alguna ahí? Parece que no ha quedado nada Bobby, Bobby, eres tú Voy a echarle una mirada a ver qué quedó Cuidado que va a camello, ¿eh? Listo, listo, tengo fuego con la pira No sé cómo le ha detonado en la cara a ese tipo de mina, tío Sí, se iba a desmayar en cualquier momento, estaba muy débil Hostia, está resultando esto tedioso, o sea, cuesta un huevo avanzar aquí Necesitamos movernos, tío Necesito un torniquete en el gas Lo pongo yo Vale, el retaguard ya está cubierto Pulso 70, pulso está bien Poca sangre tiene 325 Lima, era donde estaban los testes 325, ya, ya, pero no hay una mierda Se va, solo camello Bueno, hay unidades amigas a derecha e izquierda Pero va por en medio de la carretera Sí Él dando brazo No ha dado un par de vista Le meto sangre Tiene amigos ahí a la derecha, pero... Me ha muerto No fastidies que hemos perdido este hombre, tío Bien, aquí India, despejado el camino Recibido India Hemos perdido a uno de los ingenieros El resto de India avance Sí, pero bueno, hemos llegado tarde Apartaros y lo meto en una bolsa En el M113, ahí, allí India, mantenga la espera Mike, meta ese cuerpo en el vehículo Y preparados para iniciar el avance Voy a llevar el vehículo de la otra unidad Vale, voy a llevar el vehículo de la unidad Charlie Luego paro, lo dejo y me recogeréis el último vehículo Vale, yo me llevo el camino Estoy acercando el vehículo Charlie, mantenga que estoy trayendo su vehículo Capitán, capitán, en ruta de avance Rúmpo... Mantenga Charlie ¿Dónde está Charlie? En humo verde Bravo, mantenga que Charlie todavía no está listo No veo ese humo verde BTR artillado a todas las unidades, alerta Dime, Charlie, no veo dónde estáis Necesito lanzadores preparados Chicos, tenemos un BTR artillado en alguna zona En el frente Necesito que nos se ponga un poquito de orden Ahora veo el humo Vale, aquí lo tenéis Avance, ahí cambia aliada ¿Y el BTR? ¿Hay un BTR o un BDR? Chicos, creo que tenemos que reagruparnos para recoger alima Sí, avanzar Cuando el vehículo número uno que avance El de asalto que avance ya Hasta el humo verde Unidades India ¿Está listo para avanzar? Aquí India, listos Le va a pasar un Jambi artillado Vaya detrás de él Unidad Mike ¿Están listos para avanzar? Estamos listos en la carretera Detrás del 113 Ahora mismo cuando empiece a moverse Que pase el primer Jambi Chicos, el primer Jambi de asalto ¿Está avanzando ya? En camino, en camino Estamos en camino Estamos en camino Mantener aquí que estoy yo Tiene movimiento Mike, en movimiento Vale, a todas las unidades avanzamos SBTR ¿Es cierto o bravo? Seguir avanzando Seguir avanzando después Negativo, falsa alarma, falsa alarma Era un Jambi aliado que estaba en el frente Recibido Pues sigan avanzando Todas las unidades Seguir avanzando Venga Movimiento Movimiento Movimiento, falsa, retagüe Claro, esperamos Esperenos en marcha Esperenos en marcha Bien, enterado Charlie Era el vehículo, listo Dentro Sí, vámonos Tengan en cuenta que tenemos vehículos De prioridad Intenten no mantenerse quietos Si sufrimos un ataque Por lo menos en un punto cubierto Y cuidado con las minas Si es necesario Abren fuego contra las minas en el suelo Que puedan distinguir Si es que lo de los convoys Tío Es complicadísimo Sobre todo cuando son muy largos Claro, cuando hay mucho vehículo Todos juntos Por eso intento Dividirlos en dos Pero con minas No, y sobre todo que Vamos cerrando Y la ciudad Quieras que no Está muy alante Con lo cual nos pasamos Prácticamente la misión Simplemente cerrando Y ya estamos Tenemos mina al frente Mina al frente 041-065 Pueden abrirle fuego Necesito el camino despejado Permiso para abrirle fuego a distancia Bien, procedemos Víctor 1 de convoy 2 Detenido Es un punto malísimo Por una emboscada Por lo menos nosotros Vamos a traer el vehículo Pero ya es lo que lleva Ahí con los caminos La misión Bien Bien Bien, minas destruidas Tenemos enemigo al frente Enemigo al frente Recibido neutralice Y necesitamos avanzar Nos están esperando Ya llevamos días de retraso Bien, tirado Avanzamos Creo que están avanzando ya Están avanzando A la malla Prevenidos para el avance Equipo de lanzadera Bravo, chat y avanzando Convoy 2 Prevenidos para avanzar detrás Dejen un espacio de seguridad SM-113 Está avanzando Está avanzando Detenga 113 Queda minas en carretera 113 Minas en carretera Minas en carretera Minas a los lados de la carretera Minas a los lados de la carretera Recibido A los lados Conserven el centro de la carretera Minas exteriores Pues en el momento que ha caído Urza Termina por carretera Por carretera principal Si es posible Yo tenía dañado todo Porque era una caída Pero las heridas Seguramente no serían tan severas Como las de una Estaba todo colorado Claro Porque al caer Te dañas todo Bravo, bravo De tarde Puede ir más hacia Su margen de derecho En Coluna escalonada Prioritario Que el avance No se detenga Ahora mismo En medio de las casas Necesito entrar en el hospital Y hacer un perímetro Tengan cuidado Por si el hospital Ha sido tomado Por el enemigo Superando el hospital Superando el hospital Jazz El vehículo Hay que dejarlo En el hospital Al parecer ¿Vale? Y ya Lo abandonarás ahí Compeado Tenemos aliado De la ONU Abatido en la zona Y ya Hay un estacionamiento Detrás Jazz En algún lado Eso dicen El edificio del hospital Es este Vale Veo la bandera Bravo Detiene al norte Del hospital Mantiene Cobertura Perfecto Bravo Charlie Cobertura En el sector Busque la posición De cobertura Más idónea En la parte de atrás Del hospital Tenemos un aparcamiento Hay que buscarlo Para entrar La de izquierdo La de izquierdo Enemigos Tangos A la izquierda Alec Whisky Whisky A ver ¿Dónde está la entrada? Hay una puerta por la izquierda Es que no sé dónde está la entrada Abajo Vale Apoyo Bajar de los vehículos Y vamos a ir andando A ver dónde podemos llevarlo Por la parte de atrás Izquierda Venga Cuando lo tengáis Claro Me mojo Toma un poco Aquí no veo entrada Lima La entrada está Pasado el segundo El primero M-113 A la izquierda Tengo tangos aquí Abatidos Amigos Son aliados El 113 está recibiendo Fuego graneado He encontrado la entrada He encontrado la entrada Está Está al norte Venido, seguido, seguido Fuego graneado Atrás, 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 atrás Tienes que meterlo Puedes dar la vuelta Por detrás Por el hospital Por la izquierda Múltiples tangos En retaguardia Ya Métete el vehículo Por la izquierda Donde estás A tu izquierda Mételo por detrás Da toda la vuelta Hostiles en retaguardia Múltiples hostiles Tangos en retaguardia Estamos rodeados Mieres curándose Necesito apoyo En retaguardia Pero te está bien Estoy bien Herido Herido en retaguardia Herido en retaguardia Herido en retaguardia Pero no os preocupéis Están, están, están ahí No, 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 no Ha caído ese hombre Ha caído en los tramos No Valtor, Valtor Es Valtor Ya, pero que te digo a ti Que ha caído Sácalo de ahí Que os van a dar Yo los he visto He abatido unos cuantos Pero hay demasiados Para poder abrir Y tengo un problema De munición Vale, intentar llevar A los médicos Al patio interior Es que no puedo No, no, no Necesito Vale, ya está Me estoy vendando Es increíble Tengo un imán yo hoy O qué Voy a meter morfina Porque no veo nada Necesitaré que me cosan Si es que los veo Pero necesitaría subir A algún sitio Vamos adentro, chicos Jazz, ¿cómo va? ¿Puedes meterlo adentro? Por esta zona no Voy a moverme Para otro lado Cuidado que no se haga Vale Tienes que Es que está aquí Detrás de este búnker Justo a la derecha Está en la entrada Sí, pero no Gira, no gira Vale, intenta dar la vuelta Por el recinto Capitán, el camión Adelante El camión está dando La vuelta para entrar Vale Y si te tira No, no, no No vayas por ahí No vayas por ahí Te tira un muro Jazz Si subimos Por aquí Si sube, sube, sube Es lo que iba a hacer yo Pero Tenemos médicos Médicos Posición Médicos, estamos en el hospital Y en la puerta del hospital También hemos tenido dos heridos Médicos ¿Están en el interior O exterior del hospital? También dentro del recinto Yo estoy en el exterior Hay un médico dentro Atendiendo al otro médico Dos menos Pero me falta otro Que no veo Los tenemos aquí al lado Están a la altura del Jambi En el retaguardia Abatidos Abatidos en retaguardia Tengo un hombre herido En el Jambi En retaguardia Tengo un hombre herido Están abatidos Están abatidos En retaguardia Tengo un hombre herido ahí Vendándome, chicos Yo estoy en la azotea Bastante herido ¿Vale? Bien, bien Vendado Ya estoy operativo Pero tengo dangos Dangos al este Dangos al este Numerosos dangos al este Siguen disparando El este Está entre los matorrales Y no lo veo He abatido a dos Pero... Ah, ya está Oleada por eco Oleada por eco No me lo puedo creer Estoy, estoy, estoy Lo tengo en los matorrales Estoy vendándome Está en los matorrales Tumbado Y no se le ve casi El hijo de puta Me da O sea, tener cuidado Es que estoy muy herido Necesitaría un puñetero Médico Vale, estoy Pero... Lo habéis abatido Muy buena Perfecto Pues hay otro A la derecha Y otra izquierda Que los he abatido antes Pero no he visto más Necesitamos un medio Sí, el El de la puerta Es el que intentó llegar Voy a ver si puedo bajar Y ayudarle ¿Vale? Aquí hay una escalera Cuando los médicos No tengan mucha faena Solicito permiso Para ir a que me cure Ya nos vamos Mierda El capitán Bajo con el capitán Vale, chicos Nuestro amo Valtor ¿Podéis bajar conmigo A la puerta principal? Comiado, señor Bajando Hay un herido ahí Que tendríamos que llevar A los médicos Bajando con el capitán Al sur Bien, Alfa Me escucha aquí, Bravo Adelante, Bravo Adelante, Bravo Bien, tenemos Personal Curado Pero que necesita sutura Estamos Norte Norexia Recibido Están moviéndose Todos los médicos Tengo a los médicos Muy ocupados En el centro del hospital Bien, no hay problema Estamos en condiciones Pasco, Japo Adelante ¿Estáis bien? Estoy jodido Pero ahora voy A ver, los médicos Estáis muy ocupados ¿No? Lo digo por si alguien Me puede coser Si están Si están muy heridos No olvidaros de mí Cojo medicamentos Y me voy Vale, vale Pues procede Seguir con lo urgente Ahora os traemos a otro Venga, me voy A toda la malla Los médicos Están con atención urgente Dentro del hospital En la puerta del hospital El hombre que está aquí dentro ¿Está operativo o no? Este, este nada Mierda, se me abre la herida ¿Pero te ¿Puedes descargar? Si puedo, ¿qué? Llevarlo a este Sí, voy Espera que me estoy vendando Pero está vivo ¿Tiene pulso? Este hombre tiene Tiene pulso o no Es que están atendiendo a muchos Oh, mierda No tenía ritmo cardíaco Ni nada Bien, voy a que me atiendan Los médicos Estoy ya Vale, están ahí Pues acércate Están dentro Dentro del cristal En la puerta principal Estamos muchos heridos Todas las unidades Paciencia Se está atendiendo A los heridos más graves Se está atendiendo A los heridos más graves Vamos a ver Que alguien le haga RCP a naranjito Y yo coso Yo voy cosiendo ¿Quién le ha RCP? ¿Quién le haga RCP? Va a upar Yo voy a reparar El RCP Que eso no tiene Alguien le haga RCP Yo voy cosiendo A la casa Adelante, sí, bien Vale ¿Qué es el hombre? ¿Cómo están? Este hombre está muerto Ah, vale Son los que estaban aquí antes, ¿no? Sí, estaba intentando Recuperar las vendas Pero no puedo coger Eh, tenéis una caja de vendas Solamente al entrar Hay una puerta ahí Y podéis ir a coger algo Joder Cómo nos han puesto Tío, han venido Por todos los lados De poco Nos ha ido De muy poco, ¿eh? No sé cómo coño Hemos sobrevivido Sí, la verdad Está La única parte del cuerpo Que me queda libre Es la cabeza Y el brazo derecho Todavía Yo tengo también Tres puntos heridas De hecho yo igual De hecho Si me desmayo Estaros al tanto Porque dice que he perdido Mucha sangre No, lo mismo Yo también estoy muy jodido O sea Mira, ahora estoy sangrando otra vez Sí, yo voy igual Pero otra vez sangrando Yo también El problema es que voy Perdiendo sangre Y en cualquier momento Me desmayo Apunto que estás ahí Con los médicos ¿Hay alguno que esté libre ya? He venido a cubrir No... Estamos... Cuando está más despejado Yo voy a... Que me curen Estoy muy jodido Pero hay que cubrir Vale, vale Pensaba que habías llegado A donde estaban los médicos Vale Los médicos No hay libres, ¿verdad? Todavía seis... Joder Cómo está el patio Vale, y si rompemos un cristal Para facilitar la entrada y salida de aquí Sí, afirmo, señor Venga Así tendréis más Si tenéis los vehículos que os cubren Vale Vale Los que estéis operativos fuera, ¿eh? Porque necesitamos defender la zona Y los que estéis ligeramente heridos Como yo, Japo Pues alejaros cinco metros Y hacer un perímetro en los vehículos Vale Me voy a mover este vehículo Para que cubra mejor Cuidado Salir, salir, salir Gracias por irnos Hey, yo Yeah Verde No sé cómo pasa aquí Algunos médicos, hay una casa médica aquí Vale, sangrando Vale, aquí perímetro de proximidad Mantenemos Perfecto Equipo Bravo Algún herido muy grave Los médicos están entendiendo a los más urgentes Tenemos muchos heridos todavía sin atender Negativo Heridos leve Heridos leve Y curado Recibido Pues mantenga esa espera Recibido nuestro Equipo de asalto Todo vayan al sur Todo el equipo al sur Al búnker del sur pequeño Y equipo de apoyo también al sur Alfa al sur Recibido Vale, caballero Necesito ir a ver a los médicos Tengo una herida en la cabeza Vale, estoy igual Y Jampo está igual Y Jampo está igual Y estamos muchos iguales Espérate que esto se vaya A solventando Sí, no, no, lo digo Lo digo por eso Por pillar un orden Sí, sí, te avisaré Te avisaré Ahora tienen dos heridos graves Que están curando Y Jampo está aquí en medio Tumbado también Mieres está en el sur Mieres, ¿tú estás herido? Ah, pero me estoy esperando A que queden Los sanitarios libres Ok, ya os iré avisando Ah, Rufo, ¿estás tú aquí? ¿Tú, Rufo, cómo estás? ¿Estás bien o no? Vale, pues ponte aquí Dentro del recinto Y mantente a la espera Pero no entres No entres en la zona médica, Rufo Ya ellos cuando vayan Cuando tengan esto más despejado Ya entraremos nosotros Que nos suturarán Y vete mirando Si se te abre la herida ¿Vale? Y nuestro tramo está igual, ¿no? ¿Eh? Verde Totalmente verde No necesitas nada Pues al sur Al pequeño búnker del sur Que ahí estoy reuniendo a Alfa Los que estáis bien Estoy reuniendo Aquí está Rufo Sí, cuando todas tus unidades Estén atendidas Descansaremos en el recinto ¿De acuerdo? Operativo, Japón Todas las unidades de la unidad Alfa totalmente operativo Subís al tejado Todas las unidades de Alfa totalmente operativas al tejado El resto mantenéis Tres A todos los oficiales Debido a la situación de tantos heridos Vamos a descansar en esta posición Vamos a esperar que todos los heridos sean restablecidos Y mantendremos el perímetro en la zona Recibido Abortar Subir al tejado Vais a reuniros todas las unidades En la puerta del hospital Donde están los médicos Entre los dos vehículos Vamos a realizar aquí un recuento de las unidades Comprobar que todo el mundo esté operativo Y descansar Recibido Venga, poneros ¿Falta alguien? Vale, chicas Rompan filas Venga A descansar Podéis descansar Dentro del hospital estará seguro Haremos turnos de guardia De acuerdo